Bueno, yo creo que es buena señal estar exento de esa fase, eso quiere decir que el año pasado fuimos campeones y bueno, no sé si tendrá puntos a favor, puntos en contra, es lo que hay. Nosotros vamos a intentar prepararnos para ese mini torneo de élite que tenemos en primavera y bueno, mediante partidos amistosos, que nos lo tomamos como si fueran oficiales, pues prepararnos para eso. Yo creo que es repetir, al final, las dos últimas veces hemos sido campeones y bueno, nuestro objetivo es repetirlo, ser campeones otra vez y hacer el mejor papel posible. Al final, los veteranos, pues bueno, ayudar, hacer la convivencia en estos primeros días que no nos conocemos todos, pues lo más amena, que sea un grupo al final, que sea un equipo e intentar adaptarles, intentar ayudarles en lo que no pueden. Y al final, pues ese es el papel, ¿no? Un poco el del veterano, el de ayudar. No sé, aquí empezamos todos de cero, ¿no? Hay que trabajar duro, hay muchos porteros, estar aquí no es fácil y bueno, trabajando día a día para conseguir ese premio. Seguro que muy bien preparada, ¿no? Esa victoria en el Campeonato de Europa nos dio Sevillete, es un campeonato espectacular que todo jugador quiere jugar y bueno, intentaremos llegar lo mejor preparado posible para hacer el mejor papel posible.